Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien con quién lo haces Es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con ella Está bien, yo no me pongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Es que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se rienden de mí Es que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad Te di la oportunidad De que recapacitaras Es que no me doy cuenta Crees que no me doy cuenta Crees que no me daba cuenta Inocente pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso No hay engaño Sé muy bien Que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte Nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme De que pegue No hay engaño No hay engaño No hay engaño No hay engaño Entonces es el momento Es que puedes Si te ves